Bueno, Chisco, muy buenas. Buenas, gracias. Estaba la reunión hace nada, que esto seguramente dos meses antes, un partido así, quizás no lo levantáis y ahora con la gran dinámica que lleváis podéis darle la vuelta a este marcado, si te comías problema. No, no, problemas no, muchos problemas. Sí que es verdad que cambia mucho la dinámica del equipo, ¿no? Como bien has dicho, hace dos meses la dinámica era mala, que nos pegaban dos soplidos y nos hacían tres goles. Ahora, por suerte, hemos podido revertir esa situación a base de trabajo, a base de insistir, a base de persistir, de creer en lo que hacemos, de evitar que nos creen muchas ocasiones, que aún así es inevitable, porque el otro equipo juega, el otro equipo propone. Yo creo que el Nástico ya ha hecho un buen partido, en la que nos ha puesto las cosas complicadas desde el principio, pero bueno, el equipo no se ha venido abajo en ningún momento, ha creído que le podíamos dar la vuelta al marcador y bueno, pues al final lo hemos conseguido, pero ha sido, como te he dicho antes, a base de insistir y de tirar para arriba, de buscar el área rival, porque si no te vas buscando al equipo en su propio área, no hubiésemos conseguido nada, seguramente. ¿Usted está hecho a ti? ¿Has estado en el balón? 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 Bueno, da igual, en rebote, no rebote, con el culo, con lo que sea. Lo importante es que ha entrado, que ha servido para enchufar al equipo, para meter al equipo en el partido. Mi trabajo es aportar todo lo que pueda, ya sea en ataque, en defensa, desde el banquillo, desde la grada, cuando me ha tocado. Y yo creo que al final lo importante de este equipo es que todos los jugadores, estando en la posición o en la situación que les toque, que está remando y está ayudando como pueda. Unos días toca desde dentro del campo, otros días desde fuera, pero aquí hay que ayudar para que se beneficie el equipo y creo que el equipo está en esa dinámica, ¿no? De ayudar, de arrimar el hombro para cuando toque poder poner tu granito de arena en servicio del equipo. ¿Tres partidos consecutivos ganando? Y ahora vamos a Sabadell, intentar ganar el cuarto y ya, más o menos, consolidar ya la clasificación. Sí, bueno, ahora tenemos que aprovechar que estamos en esta dinámica, porque es súper complicado ganar tres partidos seguidos, ya sea la categoría que sea, pero nosotros lo hemos hecho. Entonces, lo que no podemos hacer ahora es quedarnos en el conformismo, pensar que ya está todo hecho, porque no es así, está la cosa muy bien, está muy bien caminada, pero tenemos que seguir. Todavía quedan cinco partidos, creo, si no muy mal. Un partido importantísimo ahora el del domingo, en el que sabemos que si hacemos las cosas bien y sacamos un resultado positivo, tendremos el camino un poquito más allanado de cara al final para conseguir ese ansiado objetivo que hace tres meses había puesto muy cuesta arriba y ahora lo tenemos al alcance de nuestra mano. Tenemos que seguir en la misma línea, con el mismo hambre que está demostrando el equipo en estas últimas jornadas y sabiendo que va a ser un partido muy complicado, que vamos a tener que hacer las cosas muy bien de principio a fin, pero confiados en que si hacemos las cosas bien y hacemos lo que debemos hacer, vamos a estar un poquito más cerca de conseguirlo. ¿Listo? ¡Hasta la próxima!